¡Suscríbete al canal! A principios de año, las lluvias y nevadas de las últimas semanas han hecho aumentar el caudal de los ríos, y tendremos que esperar a que se calmen las cosas para poder empezar a pescar. ¡Suscríbete al canal! Son los bien conocidos por todos los pescadores de este depredador, los llamados piquis. Utilizamos tamaños de unos 14 centímetros en colores grises imitación alburno, debido a que el agua es muy cristalina y los lucios en estas zonas se muestran recelosos a la hora de picar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los crankbaits serán también una opción a tener en cuenta, para poder pescar por los lugares más profundos de estas zonas. ¡Suscríbete al canal! En esta zona del río Orvigo, con profundas pozas, probamos suerte empleando un artificial rapala magnum flotante en colores morado y negro de 18 centímetros de tamaño, que nos va a propiciar unas cuantas picadas de lucios, que no van a morder bien el señuelo y van a acabar soltándose. ¡Suscríbete al canal! Este gran ejemplar de lucio que venía mal clavado, nos ofreció una pequeña lucha en la que el lucio resultará vencedor justo en la orilla al deshacerse del engaño con unos coletazos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Este ejemplar de buen tamaño, y acilados dientes como podemos observar, atacó sin dudar un artificial Rapala de grandes dimensiones. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.